Cuenta la leyenda que existe un dinosaurio vivo en la Patagonia, y nosotros, Rocco, Max y Piero lo vamos a buscar. Empezamos nuestra aventura adentrándonos en los bosques de Neuquén. No tenemos ninguna pista de dónde está el dinosaurio, así que tenemos que seguir nuestro olfato. Llegamos a un río y tampoco sabíamos si el dinosaurio era acuático, y por eso también tenemos que descartar esa posibilidad buscando por acá. Vamos, hermanos, tenemos que excavar pozos por acá, buscar entre las hierbas y mover las raíces para ver si encontramos algún rastro del dinosaurio. Fuerza en la mandíbula, saquemos esta raíz del camino. Ay, esto está muy cansador. Vamos y amos. No podemos descartar la posibilidad de que el dinosaurio se esconda entre los árboles, así que vamos a buscar en la copa de los árboles, en las alturas. Ay, hermano, no veo nada por acá y me da miedo la altura. Bajemos, porfa. Atravesamos todo el bosque pero ninguna señal de nuestro dinosaurio, así que decimos volver al río y bajarlo navegando. Hermanos, remen con mucha fuerza. Este río es muy profundo. Tenga cuidado con las pirañas. Después de un largo viaje navegando, llegamos a nuestro destino. Seguimos caminando y nos dimos cuenta que el paisaje iba cambiando y se volvía cada vez más desértico. Llegamos a un lugar increíble. Vamos, hermanos, quiero ver qué hay del otro lado. Wow, este cañadón parece ser sacado de otro planeta. Decidimos investigar los misterios por detrás de este cañadón escondido y así podemos encontrar alguna pista de nuestro dinosaurio. Tuvimos que ser súper cuidadosos al caminar por los precipicios y lugares rocosos. Y también nos enfrentamos con seres muy peligrosos. Tengan cuidado, hermanos. Tenemos que sacar este insecto venenoso de nuestro camino. ¡Vamos! Hola, bichito. Vuelve a tu casita. No te queremos hacer ningún daño. Solo queremos seguir nuestro camino. Así que, por favor, déjanos pasar. Pasamos por lugares súper estrechos y seguimos nuestro camino. Y nos dimos cuenta que nuestra amiga Uma estaba perdida por el cañadón. Uma nos dijo que había encontrado algunas huellas de dinosaurio y que nos iba a llevar hasta allá. Y empezamos a seguirla por lugares súper peligrosos. Y precipicios tan enormes que nos dieron muchos escalofríos. Vengan a ver, hermanos, por este lado creo que encontré algo. ¿Esto será una huella de dinosaurio? Es muy parecido. Yo creo que sí. ¿Ustedes qué creen? Vamos, apunta hacia aquel lado. Tenemos que seguir. Caminamos tanto que ya había pasado del mediodía y el sol estaba súper caluroso bien arriba nuestro. Sigamos buscando, hermanos. Mi salcholfato dice que debe estar por acá. A seguir excavando. Y por fin, nuestra amiga Uma se acordó donde había visto la huella del dinosaurio por última vez. Y nos llevó hasta allá, detrás de una roca gigante. Y llegamos al lugar. Hermanos, miren, es verdad. Es la huella del dinosaurio. Estamos súper cerca. Siento todos sus olores a patas. Y ahí estaba, delante nuestro, la pista que faltaba. Seguimos corriendo, siguiendo todos los olores que se hacían cada vez más y más fuertes. Hermanos, estoy escuchando algo. ¡Por allá! ¡Vamos! Y a lo lejos se escuchaba un eco de un rugido que retumbaba en las paredes rocosas del cañadón. ¡Estamos muy cerca, hermanos! ¡Vamos, sigan! ¡No tengan miedo! ¡Avancen! Y ahí delante nuestro se encontraba el dinosaurio de las leyendas. No lo podíamos creer, pero era real. Cuatro un ruido. No puedo creer, pero Eunice... No hay pandemia.